¿Cuánto ganará el campeón del mundo de Qatar 2022? La cantidad es alucinante. El Mundial de Qatar está a punto de terminar, de acabar. Y las mejores dos selecciones del torneo, Francia y Argentina, disputarán la gran final. Obviamente lo hacen porque es el sueño de cualquier futbolista ser el campeón del mundo. Pero de lo que pocos hablan es que quien gane va a recibir un gran premio económico. Una cantidad exorbitante. Y es que vayamos paso a paso. El Mundial es un mega negocio. Incluso, aunque no lo ganes, simplemente por participar deja bastante dinero. Es una gran crítica para algunos equipos, por ejemplo México, que a los dueños del fútbol mexicano no les importa ganar el Mundial porque saben que los fanáticos van a participar y les van a sacar mucho dinero en los partidos eliminatorios. Y que solo estar en la fase de grupos se puede recuperar la inversión. Y es que los números son realmente astronómicos. Y es que en fase de grupos, con tan solo llegar ahí, aunque te saquen, te toca un premio de 9 millones de dólares. Es decir, 180 millones de pesos mexicanos. Ahora bien, si llegas a los octavos del lugar y te sacan, recibirás 13 millones de dólares. Es decir, 260 millones de pesos mexicanos. Ahora bien, si llegas a cuartos de final y te sacan, la cantidad ya es de 17 millones de dólares. Es decir, 340 millones de pesos mexicanos. Ahora bien, si llegas a ser cuarto lugar, recibirás 25 millones de dólares. Que es lo mismo que 500 millones de pesos mexicanos. Si llegas al tercer lugar, recibirás 27 millones de dólares. Que son 540 millones de pesos mexicanos. Segundo lugar, 30 millones de dólares. Es decir, 60 millones de pesos mexicanos. Pero ahora sí, vamos con quien gana el primer lugar. Que en esta ocasión podría ser Argentina o Francia. Bueno, ellos, si ganan la copa, recibirán 44 millones de dólares. Es decir, 880 millones de pesos mexicanos. ¿Te imaginas? Sí, y es que además del honor y el prestigio, el mundial da muy buenos premios. Lo fascinante es que, de todo el presupuesto que la FIFA iba a invertir en el mundial de Qatar 2022, el 26% va a ser en premios para las elecciones nacionales. En total reparte 440 millones de dólares. Es así que al ganador del mundial le toca el 10% del premio económico. Otro tema importante. Antes de empezar el mundial, cada selección recibe como apoyo 1.5 millones de dólares. Esto para que cubra sus gastos los necesarios para los preparativos. Es así que, aunque juegues mal, con tan solo llegar al mundial, recibirás 10.5 millones de dólares. Ahora bien, hay que dejar un punto claro. En varias páginas se dice que lo que recibirá el ganador del mundial no son 44, sino más bien 42 millones. Es decir, 2 millones de dólares menos. Pero aún así, el número es brutal. De esta manera, quien gane el mundial, sin importar que gane 42 millones de dólares o 44, se va a llevar mucho dinero a casa. Ahora yo te pregunto, ¿crees que la selección que ganó el mundial se lleve el 10% de los premios económicos? ¿Es mucho o es poco? Dime, ¿qué opinas? ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo, mi canal de misterio y terror, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Dementi. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.